Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy vamos a preparar esta rica receta, ternera con pimientos verdes al estilo chino. Mirad que deliciosa nos ha quedado. Bueno amigos, los ingredientes que vamos a necesitar son ternera, luego dejaré los ingredientes bien detallados en la cajita de la descripción. Vamos a necesitar maicena, bicarbonato, un poquito de cebolla verde, un poquito de pasta de ajo, salsa de soja ligera. Vamos a poner nuestra ternera en un recipiente, le vamos a poner la cebolla verde cortada, vamos a añadirle una cucharadita de maicena, le vamos a poner también un poquito de bicarbonato sódico, que va a hacer que la ternera quede súper tierna y súper jugosa. Una cucharadita de pasta de ajo y aproximadamente una cucharada de salsa de soja ligera. Lo vamos a mover todo muy bien, para que se mezcle bien por toda la carne. Y una vez que lo daremos mezclado, lo vamos a reservar en el frigorífico, mejor de un día para otro o durante una o dos horas. ¡Ah, se me olvidaba! Y un chorrito de vino blanco. Bueno, pues ya ha pasado este tiempo, vamos a preparar los vegetales. Vamos a cortar una cebolla, una zanahoria, un poquito de cebolla verde y pimientos verdes, que son nuestro ingrediente estrella. Le vamos a poner también salsa de soja ligera, un poquito de vino blanco, pimienta negra. Comenzamos con nuestra receta, para ello ponemos una sartén en el fuego, añadimos la ternera, que ya teníamos preparada del día anterior. Y con el aceite muy, muy caliente, la vamos a sofreír bien. La vamos moviendo de vez en cuando, hasta que quede bien sofrita. Bueno, pues una vez que la ternera está ya lista, la vamos a sacar a un plato aparte y la vamos a reservar, mientras que preparamos nuestros vegetales y la salsa. Utilizamos la misma sartén, como veis, eso que tiene ahí abajo no es quemado, es un poco de pegadito, que eso le va a dar un sabor estupendo. Así que en la misma sartén, comenzamos a poner las verduras, la cebolla, la zanahoria. Con el aceite bien caliente, le damos un par de huertas. Recordad que las verduras al estilo chino no necesitan que estén muy cocinadas, pero bueno, esto es cuestión de gusto. Mientras nuestras verduras se hacen, vamos a preparar la salsa. Para ello ponemos 100 ml de agua, le añadimos la pimienta, le añadimos el vino blanco, le añadimos también la salsa de soja. Lo vamos a mover muy bien. Le ponemos también una cucharada de maicena. Lo removemos muy bien y si queremos que nuestra ternera tenga un toque picante, yo le voy a poner este picante, salsa picante, también comprada en las tiendas chinas. Vosotros le podéis poner guindillas, cayena, tabasco, lo que más os guste. Lo movemos todo muy bien y reservamos. Bueno, pues seguimos con nuestras verduras. He añadido los pimientos verdes. Le voy a poner la cucharadita de pasta de ajo. Lo vamos a mover muy bien. Y una vez que las verduras están ya sofritas, pero aún al dente, le añadimos la ternera. Le damos un par de vueltas para que se integren todos los sabores. Y una vez que ya está todo bien mezcladito, vamos a comenzar a ponerle nuestra salsa. La salsa que teníamos ya reservada, la volvemos a mover para que la maicena se quede bien disuelta. Y se la añadimos a la carne con las verduras que tenemos en la sartén. Siempre manteniendo el fuego alto, le damos un par de vueltas, dos o tres minutitos, hasta que la salsa espese un poquito y hasta que la verdura y la carne coja todo el sabor. Y ya tenemos nuestro plato listo. Es un plato muy fácil, muy sencillo y queda riquísimo. De verdad que vais a triunfar. Es un plato espectacular. Mirad qué pinta tiene. La ternera está súper tierna, súper jugosa. Y las verduritas quedan con un sabor buenísimo. Así que os recomiendo muchísimo que preparéis este plato acompañado con un poquito de arroz blanco cocido. Con un arroz tres delicias, que también tengo la receta en el canal, el auténtico de los restaurantes chino. Así que espero que os guste y que lo probéis. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que lo probéis, que lo disfrutéis, que paséis muy buen día. Besitos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!